Lo presenta Yo soy mexicano, mi tierra es bravía Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía Un tributo a uno de los grandes, un ídolo Mejor conocido como el charro cantor Su nombre, Jorge Negrete Bienvenidos a Concierto a Caballo con Lorenzo Negrete Un tributo a mi abuelo Desde el espectacular Rancho Bonilla en California Recibamos con un fuerte aplauso a Lorenzo Negrete Esta tierra de Coscula Es el alma del mar y aquí vengo yo con mi cantar Voy camino aguas calientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugador Para echarlo de tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola Y me brinda y me brinda y me hablador De Cucules el mar y aquí de Tecalitlán los sones De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los machos de Galisco afamados por entrones Para eso traen pantalones De Tequila su mezcal Y los machos de San Marcos a ver lo que puedo hallar De una joven presumida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla pa' enseñarle Que de un hombre no se burla una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente murmurara porque si Pero a ver hoy que le encuentre Y quedemos frente a frente Que me va a decir a mi De Cucules el mariachi de Tecalitlán los sones De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los machos de Galisco afamados por entrones Para eso traen pantalones De Tequila su mezcal De Tequila su mezcal Muchas gracias